Música 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 Con esa canción casi me vuelve mierda una llanera Y esta es la hora que me llevo preguntando ¿Qué hijo de puta será el Chimú? Como que viene incluido en la mujer, ¿sí o no? Dios me lo bendiga, me despido con esta canción Que es uno de los regalos que Dios me ha dado ¡Viene muchachos! ¡Viene muchachos! ¡Viene muchachos! Y me consiguió tu novia, que va a calmar la goya y perder ¡Sulto peor! Y me consiguió tu novia, que va a calmar la goya y perder ¡Sulto peor! ¡Y que puta ya está su aro! ¡Su aro! ¡Por ella y si voy a beber! ¡Deber! ¡Por ella golpea una espinilla! ¡Por su fría! ¡Por su fría! ¡No! ¡Si voy a beber! ¡Por su fría! ¡No! ¡Por su fría! ¡No! Y en todos los motivos, los razones, yo los olvido para todos. Ángel no soy, yo pre-cantilero y más cerca de un pañero Viendo más fuerte soy, no se ponen despecho Vengan tanto en el pecho y solo chupamos ¿Para qué inventar eso? Cuando me despueso es que se llama amor Para que inventar eso, cuando me despueso es que se llama amor Que me traigan al cuadro, por el que siquiera voy a volver Voy a volverme a las mías, por su bendito querer Que me traigan al cuadro, por el que si voy a ver Voy a volverme a las mías, por su bendito querer Muchas gracias, 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 gracias Los quiero mucho ¡Hey!